Estás pintando un escenario muy complicado. ¿Qué soluciones hay? Ahorita, primero, lo que siempre les recomiendo, hagan un presupuesto básico de lo que usted necesita para su hogar. Quite todo eso extra, todo eso exceso de gasto que tiene mensualmente, elimínelos. Cancel esas suscripciones que tiene, esos gimnasios que los morros nunca van, o esas medicinas que compran para supuestamente mantenerse joven y bello. Mejor elimine todo eso y enfóquese lo que realmente necesita su familia. Y tratar de tener el ahorro mínimo de tres a seis meses por si pasa algo más grave. Estás describiendo entonces, hasta donde te entiendo, Carlos, casi una referencia bíblica. Son épocas de vacas flacas. Así es, y estas vacas flacas llegó de la noche a la mañana. Todo lo que en 11 años fue la bolsa de valores subiendo, 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 en cuestión de semana y media, dos, se acabó. Así de sencillo. Danos un poco de futuro, ¿hasta cuándo estaremos viviendo esa situación? ¿Tenemos idea o en este momento todo es incertidumbre? Todavía no hay idea, todo es incertidumbre. Lo que hay que tratar es de tener mucha calma, no comprar cosas en exceso porque la gente se ha vuelto... No a las compras de pánico. No haga compra de pánico porque se va a acabar el efectivo. Y siempre tenga una reserva de efectivo en la casa para cuando no puedan tener a usted al banco, usted va a tener ese cash ahí disponible para cualquier cosa. Pues ahí está, no podría ser más clara las recomendaciones que nos hace Carlos Guaman. Si quieres hacer crecer tu negocio, llama ahora mismo al... Libre 841 47944 Libre 844 CC por Antarctica Films Argentina